bienvenidos a no mentirás martes 8 de octubre año 2024 esta denuncia formulada en horas de la mañana este al comienzo provocó impacto después ese impacto se fue desinflando cuando se fueron conociendo fotografías vídeos este de esta joven protagonista de esta denuncia cuando se supo que era muy cercana al entorno de evo morales también no y así que en instantes nosotros vamos a escuchar porque ella fue entrevistada esta tarde antes tenemos un consejo importante bueno ella se llama jessica villasruel ese es su nombre y es conocida como la barbie vista ha hecho algunos vídeos en algunos desafiando a eva copa también en otros es una joven con la que se pudo conversar esta tarde josé pomacuzzi la entrevistó y ella decía cosas como ésta me han pasado algunos de los mensajes del soberano que tenemos este me dicen que acaba de llegar otro más que vamos a leer estimados amigos estamos llegando al final de no mentiras gracias por haber estado con nosotros tengan un feliz descanso sigan con la programación de rtp